Acompañando al gobernador en una jornada de trabajo con sus funcionarios. Estuvimos la semana pasada en un evento de un medio nacional compartiendo ese evento. El gobernador me planteó un par de cuestiones que tienen que ver con economías de su provincia. Ahí rápidamente coordinamos una visita acá al territorio. Y hoy vinimos con algunos funcionarios, nos juntamos con funcionarios provinciales. Que nos hicieron una descripción de la situación productiva, de la diversidad, de la rica y diversidad productiva que tiene esta provincia. Pero también de los desafíos que tiene para seguir creciendo. En este sentido hemos establecido algunas líneas de trabajo que tienen que ver con todas las economías. Las más visibles y las menos visibles. Desde la yerba mate, el té, la acuicultura, la forestación. Que son quizás las economías más visibles. Pero con la ganadería, la horticultura, la agricultura familiar. También son importantes para nosotros. En este sentido elaboramos una línea de trabajo. Y yo me llevo un resumen de todas las cuestiones. Y vamos a seguir trabajando. Y yo me llevo un resumen de todas las cuestiones. Y yo me llevo un resumen de todas las cuestiones. Y yo me llevo un resumen de todas las cuestiones. Y yo me llevo un resumen de todas las cuestiones. Y yo me llevo un resumen de todas las cuestiones.